Este es Pinocho y el pasado domingo se subió al escenario ubicado en el terrero de lucha municipal de Valsequillo para deleitar a las familias que se acercaron para disfrutar de este montaje teatral. Una semana en la que los niños y niñas de la localidad participaron en una sesión de cuentos en la que terminaron así por el suelo. Unas actividades culturales que seguirán este fin de semana. Tendremos a través de ese proyecto presentado la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria esos domingos de teatro en familia que arrancan este domingo 2 de mayo concretamente incluso el Día de las Madres que darán pie a esos domingos culturales familiares que podremos disfrutar en el municipio. Valsequillo apuesta por la cultura segura y cada domingo durante todo el mes de mayo se podrá disfrutar en el municipio de un espectáculo eso sí con aforo limitado e inscripción previa. Para poder acudir a todas este tipo de actividades deben mandar un correo al correo entradas arroba al sequillo gc punto net para garantizar la asistencia al mismo y así poder seguir aumentando lo que son las actividades culturales en el municipio para fomentarla a través de una cultura segura. Unas actividades enmarcadas dentro del proyecto baúl de balsarte y que cuenta con financiación de la Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria. Gracias. 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 Gracias.